A veces cuando más oscura está la noche, cuando más cerca está el amanecer. Cuando estamos a punto de rendirnos, es cuando más cerca está la victoria. Esto es del que persevera, del que aguanta y resiste con mucha fe. Puerto Rico, esto es temporal, terminaremos este año en victoria. Le voy a contar una historia cantada de lo que ocurrió conmigo un día y terminé en victoria. Lo mismo pasará con usted. Un día yo me levanté, sin fuerzas para seguir, con fe creía que todo cambiaría. Mis manos yo levanté, nuevas fuerzas recibí, con fe creía que todo cambiaría. Sigo levantando las manos, aunque vengan los problemas. Seguimos levantando las manos y recibo nuevas fuerzas. Sigo levantando las manos, aún en las tormentas. Puerto Rico está de pie, y con mucha fe seguimos levantando las manos. Esta mañana yo me levanté, con fuerzas para seguir. Mis manos yo levanté, y todo el mundo conmigo cantó, todo el mundo conmigo cantó. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir alguien diga el fuego, el fuego. En la tormenta, cuando levanto mis manos, descargarse da, nuevas fuerzas tú me das. Y la tormenta, Isaías pudo apagar a Puerto Rico Gana, tampoco va a apagar tu fe. Vamos a hacer adelante, con toda la fe puesta en el Creador, que Puerto Rico está de pie. Seguiremos adelante, esto es Puerto Rico Gana, y apruebo este mensaje. Samuel Hernández, Samuel, gracias mano, de verdad. Gracias por este ratito que sacaste de tu tiempo por estar aquí. Es un honor, un placer, y de verdad que tú cantas, y se siente la presencia de Papá Dios. Y este estudio tiene algo especial. Siempre que vengo siento esa presencia de Dios fuertísima. Y gracias a ustedes por la oportunidad de productor de este gran programa, que siempre busca la forma y manera que el mensaje llegue. Ustedes de verdad tienen pasión por la gente. Y cuando, donde hay dos o más, ahí está Él. Y esta unión provoca muchas cosas en el Señor. Así que terminaremos un año en victoria, a pesar de que ha sido un año muy duro. Gracias Samuel. Estoy más contento que el de la pizza, que el de la pizza, que el de la pizza está ahí. Llegó la pizza por ahí. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Ah, Josian. Tú sabes que empezó a aplaudir todo el mundo, y Samuel pensaba que era que lo estaba aplaudiendo a él, y fue que llegó, entró la pizza. Yo me emocioné, porque él comenzó a aplaudir, yo pensaba que era porque iba a cantar. Mira Samuel, es que los... Los muchachos, los técnicos de producción, estamos haciendo tres horas. Por primera vez estamos haciendo tres horas. Ustedes son otra cosa. Yo veía, Samuel, cuando yo era más pequeñito, veía lo que era Super Sábado, que lo hacían aquí. Yo decía, guau. Eso es Rolando Barral, estaba Dagmar. Entonces, decía, guau, esa gente trabaja, están ahí animando todas esas horas. Eran casi cinco horas, ¿no? Y yo hace un tiempo atrás, hace un año y medio atrás, que decía, si me dieran cinco minutos de break, y ahora me dieron tres horas. Mira, y esto es muy especial, y con esto cierro. Porque lo que parecía media hora, que tal vez nos iba a dar, van tres horas. Y ustedes son como la aceituna, mientras más nos machacan, más aceite sale. Amén. En los tiempos difíciles, cuando más han crecido. Y así es Puerto Rico. Vamos hacia adelante, que en nombre de Jesús, esto es temporal. Terminaremos este año en Victoria y con cinco horas de programa. Bueno. Yeah. Vamos a pausa, porque esto se puso caliente. Y me escribieron ahorita, eh, a rayos, me dijeron, eh, a rayos, vale, tres horas. Y yo le digo, muchachos, ahora es que vamos para adelante, vamos, vamos para adelante. Gracias, Samuel. Y ahora sí, yo estoy seguro que sí, que va a salir ya la llamada del sorteo loco. Ponme ahí en pantalla el sorteo loco. Yo tengo cinco sobres. Hay uno de ellos que tiene mil dólares, otros 500. Dale ahí rapidito, antes de que se vuelva y se tranque. Vamos a ver. Ahí está. Tengo por ahí. Ahí está. Ahí está. 41,402 personas que ya se han inscrito y a Mildred la vamos a llamar ahora. Mildred, te estamos llamando ahora mismo, Mildred. Si me dicen de qué pueblo es Mildred, que está abajo, obviamente lo estamos tapando para que no tenga la información de Mildred ni el número de teléfono. Pero Mildred, hasta tanto a las Mildred de Puerto Rico, ¡soy yo! Ok. ¿Saben de qué pueblo es? ¿Me pueden decir por ahí de qué pueblo es Mildred? No, no está diciendo ahora. Es toda baja, toda baja. Si usted tiene una amiga que se llama Mildred, no la llame en este momento. De tu abaja. De tu abaja. Pues mira, Mildred de tu abaja. Ok. Mildred de tu abaja te estamos llamando. ¿Se puede ganar desde cuánto hasta cuánto, Alex? Tengo un sobre de un dólar, un sobre de 500, un sobre de 200, un sobre de 1.000, ¿qué más hay? Sobre de 200, de 500. Hasta 1.000, de 1.000. Y de un dólar. Está sonando ahora mismo. ¡Buenas noches! ¡Ay, Dios mío! Mira, yo no lo puedo creer. Espérate. Mildred. Dime. Estamos aquí, estamos en vivo. ¿Cómo estás? ¿Qué chulito eres? Te estoy enviando un beso y no lo ves. ¿Que me estás enviando un beso? Sí. Gracias, Mildred. ¿De qué por lo menos eres? Yo soy de la editanta en tu abaja y mi hija aquí está conmigo. Mira, decime, ¿me llamaron? ¡Ay, qué bendición! Mildred, ¿cuándo te apuntaste en el sorteo loco? ¡Ay, yo ni me acuerdo! Cuando ustedes pusieron la página. Hace un tiempito, muy bien. Llamo a papi para que oiga. Está diciendo a la vecina. Mira que está ahí Alex. Díselo a los 10, traigo a la vecina. Mildred, pues tú hoy saliste de oro, Mildred, porque hay cinco sobres. Hay un sobre que tiene un dólar. Hay un sobre que tiene 200, 100, 500. Mildred, ¿qué número, qué sobre tú quieres para ganarte lo máximo que pueda? Dime, Mildred. Suerte, Mildred. Suerte. ¡Ay, Dios mío! Dime, Mildred, del 1 al 5. Pero espérate, tú me tienes que dar como una orejita. Mildred, dale, cógelo, Mildred, que yo te voy a ayudar. Mildred, dale. El 4, el 4. El 4. Qué mal número. Perdón. Fue el 4, el 4, el 4. Qué mal número. Se perdió el 4, Mildred. Qué mal. Pero me vas a ayudar, Contraya. ¿Te estamos ayudando? Ay, me dijo mal, espérate. Me dijo que está mal, pues entonces el 2, el 2. Ah, muy buen número. Mildred, el 4 siempre está al final. Sí, 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 sí. Ok, del 1, tienes el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. El 4 ya no existe. El 4 no existe. 1, 2, 3 y 5. ¿Cuál quiere? El 2. El 2. Desde 1 al 5. Mildred. Por el 5. ¿Qué? Cambió. ¿Cuánto aquí? ¿Qué usted dijo? Mildred, dijo el 5. Dijo el 5, sí. Yo le escuché. Mildred, tienes el 2 acá y el 5. ¿Cuál tú quieres, el 2 o el 5? Última oportunidad, el mío o el de Sudeli. Mildred. Dale. No te vayas para casa de la vecina ahora, Mildred. Mildred. Dime. ¿Cuál tú quieres, el mío o el de Sudeli? Este Ale. Este Ale. ¡Sí! ¡Sí! ¡1,000 dólares! ¡1,000 dólares! ¿Cuánto tenía allá? ¿200? ¿Mildred. ¿Te llevó? 1,000. ¿Te llevaste 1,000 de felicidad? ¡1,000 de felicidad! ¡1,000 de felicidad! ¡1,000 de felicidad! felicidades felicidades mil dólares mi amor dios te bendiga no te vayas no te vayas de no te vayas de línea muy bien y ahora gracias mildred y ahora nos vamos con quien es mayor escucha bien que te parece un celular pagado por mm con la cubierta mm bienestar platino mira mm te paga el costo de un nuevo smartphone así como lo oye mira tienes internet llamadas y textos ilimitados y no pagan ni equipo ni mensualidad con esta ventaja pueden mantenerte conectado para hacer tus citas médicas ordenar tus medicamentos coordinar transportación y más mm también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer compra con tu tarjeta mm mi compra en tus establecimientos favoritos bueno mis amigos y bien importante nuestra buena gente de mm este es el número 1833 647 9555 llamo ahora mismo mm 1833 647 9555 mm caminar juntos es darte mucho más bueno tengo por ahí quién es tengo por ahí a quién pues brady 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 es brady brady avaga el volumen del televisor completo el 430 loteo mi amor para que me escuches bien wide atrás Dale, Brady. Dale, Brady. Dale, Brady. Dale, Brady. Hola. Ajá. Brady, bajaste el volumen del televisor completo, mi amor. Sí. Pues hay algo por aquí abierto. Vamos a ver. Ahora sí. Eso es, Brady. Muy bien. Brady, ¿quién es? Yo tengo una foto. Vamos a hacer algo. Yo tengo dos fotos. Por cada foto que tú me digas quién es, yo te voy a dar 100 dólares con un total de 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Brady, Cabrera, ¿de qué pueblo? De Isabela. De Isabela. Brady, primera foto por 100 dólares. Gracias a MMM. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Estuvo aquí? Estuvo aquí. Ah, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que cantó ahora mismo música sacra con nosotros aquí. Estaba Samuel Hernández y alguien más. De apellido González. ¿Quién es? René González. Sí, René González. Tiene 100. Muy bien. René González, nuestro amigo. Próxima foto por 100 dólares más. Gracias a MMM. Brady, ¿quién es? ¿Quién es ese? Vamos a ver quién es este. Del tiempo. Ahí está. Roberto Cortés. Sí, Roberto Cortés. Nuestro amigo Roberto Cortés de aquí, de Telemundo. Te llevaste los 200 dólares, Brady. Felicidades, mi amor. Vamos